Este video te muestra cómo implementar rápidamente un protocolo de limpieza de alta calidad. La limpieza se ha convertido en la principal preocupación de los huéspedes. Necesitan confiar en los protocolos de limpieza de nuestra industria de alquileres vacacionales. Y para reservar tu alquiler vacacional, deben confiar en que tu anuncio cumple con sus estándares. Se han publicado docenas de protocolos de limpieza por parte de todos, incluidas plataformas de anuncios, asociaciones, países, regiones y cada uno de los principales administradores de alquileres a corto plazo de todo el mundo. Por supuesto, los hoteles también están publicando protocolos mejorados, así que la competencia no está dormida. Implementar un protocolo de limpieza sofisticado puede ser abrumador. Cómo aprendes y recuerdas cada paso y te adaptas cuando cambian. Cómo entrenas a tu equipo, mantienes un registro y verificas lo que se hizo. Cómo puedes comprometerte con confianza a estos nuevos protocolos. Afortunadamente, hay una solución fácil para enfrentar esos desafíos. El sistema simple de Properly pone todo lo que tú y tu equipo de limpieza necesitan saber al alcance de tu mano, directamente en tu teléfono, donde quiera que estés. Así puedes recordar desinfectar el interior del microondas, aprender protocolos, consejos y trucos y capacitar a tu equipo de limpieza. Registra lo que se hizo, por quién y cuándo, para que tengas un registro en caso de que surjan preguntas más adelante. Y finalmente, verifica detalles importantes, como la comida del huésped anterior que debe ser retirada del refrigerador. ¿Y la mejor parte? Puedes intervenir de inmediato y solucionar cualquier problema. Así que se soluciona antes de que llegue el huésped. Ahora eso fue fácil. ¡Gracias! 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 Gracias.